¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Sergio y bienvenido a este nuevo video. Estoy en la rampa del lago rumbo a la Galita de Otay. Hoy es sábado, vamos a cruzar a los Estados Unidos. Pues por fin bajamos la rampa y ya estamos llegando a lo que es el Boulevard Insurgentes. Yo ahora cuento solo el dólar, pero pues la casa de cambio no está en funcionamiento. Hay que tener aquí cuidado porque los carros luego se pasan al carril central sin precaución. Parece que está despejado el Boulevard Insurgentes. Si nos vamos derecho podemos llegar a Otay y al aeropuerto. ¿A dónde te irías de vacaciones si te regalaran un par de boletos en este instante? Un gran imperador. Hace algunas semanas hubo un accidente muy feo en esta parte. Y según yo es porque, mira, si te das cuenta, a la izquierda este carro blanco que está haciendo la pila para cruzar al lado izquierdo también. ¿Para dar vuelta? Sí, pero como viene en exceso de velocidad, luego no alcanzan a frenar. Entonces ahí es donde se hace el accidente. Hoy el dólar está a $17.50 la compra y $17.68 la venta. Si le damos a la derecha podemos llegar al centro, a Picate, a Estados Unidos, al aeropuerto. Y derecho a Libramiento, Rosas, Magallón y a Rosarito. Aquí está Los Álamos, Plaza de Abastos. Va a quitar al barrio en Tijuana el próximo 6 de julio en el Palenque. Los últimos conciertos de esta señora, también Molotov y Kinky, el 20 de julio en la explanada del Estadio Caliente. Pues no, pero ya se ve muy desgastada en los escenarios. Ya que mejor repose. Tanta tristeza desde la cabo. Pues sí, tanto dolor. Cargar tanto desprecio hacia los hombres. Ya terminé. La central camionera se encuentra a la derecha. Sí, todo el traficial que hay para bajar de Otay. También por aquí está el CRIT, el centro de rehabilitación infantil Teletón, Tijuana. Por esta misma carretera podemos llegar al consulado. Cada quien consulado. Mexicano. Y le hicieron una fábrica ahí. Y el Estonia. ¿No se gustó? No lo sé. Tijuana sigue creciendo no nada más en cuanto a la vivienda, sino también en trabajo para todo aquel que guste venir a vivir a la ciudad. Mucha maquiladora, muchas oportunidades de empleo, siempre con el corazón por delante. No, la del corazón por delante era la del PRI, ¿no? No, es Marina del Pilar. Ah, ya está bien. Acuérdate que está en los... Ya me acordé. En el transporte público y todo. Sí. Estamos sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas Oriente. ¿Qué gusta de la fila? Tacos a vapor, Gil. Están muy buenos, dicen. Tacos el gallito. El café del moreno. Aquí hay una gran variedad también de gastronomía en esta parte de Otay. Mira, el avión ya está a punto de aterrizar en nuestra bella ciudad. Ahí se ve al fondo. Entre las palmas. La hora exacta. 12.42. Pasajeros con destino a la ciudad de Tijuana. Bienvenidos. Calzada Tecnológico y UABC a la derecha. Y mira, ahí está el señalamiento que si nos vamos derecho podemos llegar al aeropuerto. ¿Cuál? No sé, no, no, ¿de Durango? ¿De Durango? Sí. Ya tiene rato que está establecida aquí en Tijuana. Ahí en el Boulevard Benítez está un plantel. ¿Donde estaba? ¿Se hace donde? Sí, pero antes era otra. Tenemos por acá polarizado de vidrios, aunque hace algunos días leí que a una persona le hicieron que se los quitaran. Sí, todavía no está autorizado. Ah, mira así. Por acá tenemos un campo de béisbol. A la derecha. No está desde atrás de manera. Y pues mira, ya sé el señalamiento de la Rady Lane. Oh, Rady Lane. Mira, están haciendo un mural Tijuana. Aquí inicia la patria. Se ve curadilla. Ahorita que avance un poquito más. Vamos a ver con más detalle. A ver, deja un zoom. Bueno, ahí se ve. En la parte inferior. ¿Tú lo viste? Sí. Y pues ahí está el señalamiento. Aeropuerto derecho. San Diego a la derecha. Ya como que le falta... Pues que lo cambien, ¿no? Se ve como muy desgastado. Pues prácticamente nos está tocando hacer la fila desde este punto. Donde están los mariscos negro durazo. Son las 12.51. Vamos a ver cuántos hemos cruzado. Ah, 12.42 te dije, Cero. 12.42. Ajá. Y si ahora es acta. Ah, pero... Y venimos allá por el puente. Por las palmas. Sí. Pero vamos a pensar que son las 12.51. Y que es desde este punto. Para ver cuánto hacemos en cruzar. A los Estados Unidos de Norteamérica. Mira, cuando se quiere. Se puede. Ese muchacho no tiene sus brazos completos. Y está recogiendo la arena aquí. En... Pues a un costado. De la fila para la garita. Recoge basura. Tierra. La lleva como puede. Nosotros a veces que nos quejamos tanto, ¿no? De cosas que no podemos hacer. O que no queremos hacer. Para que te quede como elección. 1.19. Y apenas vamos en este punto. Llegando a la cocina de mamá. Farmacia íntegra. Pues por fin avanzamos algo. Está muy lenta, ¿eh? Bueno, ya se ve como que todavía hay más espacio para que le den los que van en este carril. A ver hasta dónde llegamos. Aquí están vendiendo tostilocos. Cargadores para celular. Tejuinos. Memorias con música. Papas caseras. Nieves de garrafa. Nieves de mazapán, de queso, de piña, diablitos. Por acá también tenemos tejuino. Algunas alcancías. Máscaras. Churros. Churros. Allá a lo lejos se ven unas gorditas de nata y churros. Artesanías también. Y parece que llegamos hasta este edificio de Grupo Aduanal. No somos bastanticos. Justo frente a los tacos, los güeros. Aquí están unas personas que vienen de Michoacán y están pidiendo pues dinero, cobija, despensas. O lo que sea. Pues llevamos ya una hora con seis minutos. Y apenas estamos en este punto. No hemos dado ni la vuelta. Estamos a un costado del parque de la amistad. Muy lento. Friendship Park. Lentísimo. Ya son las 2.46 de la tarde y estamos a punto de entrar a la parte donde faltaría muy poco para cruzar a Estados Unidos. Aquí ya le hablaron al de la moto. Y parece que hay nada más unas seis líneas abiertas de la rail lane. Hay unas supuestamente cerradas pero pues yo veo que hay carros ahí haciendo fila. Llegando a este punto hay que escanear las visas para que ellos puedan comprobar cuántas personas vienen del carro. Pues ya estamos en territorio estadounidense. Ahí está la bienvenida. Los semáforos. Los semáforos. Hay que tener precaución. Con estos topes. Y pues bueno. Gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos en el siguiente recorriendo las calles de Juana. No olviden suscribirse, comentar y darle like.